El día de hoy es muy interesante, muy importante, porque con una trayectoria de 20 años en territorio, en un trabajo en municipio, en departamento y en la región, se puede refrendar una serie de obligaciones y de responsabilidades como equipo técnico con la firma de un convenio, que considero una herramienta programática e institucional muy importante para el desarrollo de una serie de actividades en donde se garanticen, insisto, las responsabilidades de los técnicos en terreno. En la firma de este convenio están contemplados absolutamente toda la tipología de productores que se pueda considerar y no solo el productor en donde particularmente en el municipio hay productores de índole pequeño, de la agricultura familiar, de mediano y hay mucho emprendimiento productivo, sino que también si somos partidarios del desarrollo territorial, asistimos a todos los actores sociales que se encuentran en el municipio, llámense en instituciones, el PAMI, hogares de ancianos, instituciones educativas, cooperativas, textiles, dulceras, tenemos una gama muy interesante de instituciones también que acompañan al desarrollo de este terreno. Seguimos con un raigambre tabacalero que tiene sus antigüedades, son pequeños y medianos productores, tabacaleros los que se ubican en la región, pero en el marco de esos emprendimientos productivos acá tenés granjas, avícolas, de cerdos, cunicultores, productores por ende de pastura y forraje a los fines nutricionales, tenés mucho productor pecuario a monte y algunos que ya están con tendencia a estabularse, incluso hay tambos desarrollándose y creo que la presencia de la institución también está fomentando la diversificación productiva. Yo creo que entre las expectativas luego de 24 años de trabajo en la región nos llevan a insistir no solo en el uso de herramientas programáticas como el convenio o una oficina bajo convenio con la Secretaría de Producción, sino que tenemos muy focalizado y en la mira establecer una oficina de información técnica y formalizar la presencia definitivamente en el lugar. Básicamente quiero agradecer a todas las autoridades de INTA porque tener un convenio firmado es muy importante y muy relevante, no solo para la institución, sino que yo siempre voy a insistir en la responsabilidad que acarrea tener ese convenio firmado. Y por otro lado quiero agradecer a todo el equipo técnico que me acompaña en el ámbito municipal porque es un agrado decir que trabajo en forma integrada con todas las áreas de un ámbito municipal que es bastante extraño para un técnico de INTA trabajar con todas, absolutamente con todas las áreas. Gracias.